Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video pues como verán hoy traemos una hermosa figura la cual es el Velociraptor Blue pero antes de comenzar a hacer ese unboxing les recuerdo que nos sigan se suscriban y nos sigan en todas sus redes sociales ya que nosotros aparte de hacer un unboxing de figuras hacemos fotografías en los shorts así que comencemos como podemos estar viendo esta figura es innovadora es diferente está mejor hecha podemos ver que a esta figura es la primer versión de una versión pequeña que le ponen el ojo de cristal lo cual es bueno pero a la vez es malo porque si llega a oscurecer casi no se detecta si no la iluminas con una luz de hecho yo tuve que iluminarlo para poder ver que se vea el detalle del ojo de cristal y si me convence un poco pero no es lo suficiente certero para que uno lo pueda tener y poder observarlo como podrás ver pues le pongo la luz para que se llegue a ver el ojo de cristal sin la luz reflejada en el ojo no se puede realmente esta figura aparte que podemos estar observando que las articulaciones son buenas y lo que es de la cola de alambre realmente es como la otra versión que salió de la de la Amber Collection la cual ahorita le estaremos haciendo un unboxing para ver cuál es mejor y comparar si vale la pena tenerlas ambas en tu colección o quedarte con la versión anterior o esta nueva versión que salió de 3.5 pulgadas podemos ver que las articulaciones son un poco más mínimas eso sí la estética es muy buena en la forma de las posiciones y posturas de la figura podemos estar observando que realmente si vale la pena en esos puntos si no somos tan críticos en cómo está hecha realmente esta figura sin duda puedo decir que lo que más me encantó fue el detalle de las piernas lo cual ya no son patudos ya no tienen unas pantuflas lo cual hacía perder la estética en los dinosaurios más en esta versión de Velociraptor sin duda puedo destacar que esta figura vale demasiado la pena tenerla en tu colección por todos los grandes detalles que tiene el único error que tal vez podría tener es el de la pierna que podemos estar observando que la pintura o la línea azul pasa sobre la pierna y cuando uno lo mueve pues se pierde la sensación de la línea y si no pues ya no destaca pero de ahí la figura realmente vale la pena ya si uno quiere ser un poco más crítico sobre las dos versiones que tenemos de Velociraptor de la Amber Collection con la Hammond Collection es muy distinta la estética y el diseño lo cual podemos ver que la Amber Collection por el tamaño es más grande porque es para de 6 pulgadas y la otra es de 3.5 también los detalles son mejores representados en la de 6 pulgadas lo cual hace que destaque un poco más esta figura el problema fue en los precios que fueron aumentando y por eso ya no dejó de ser costeable este tipo de figuras por eso las disminuyeron a 3.5 y porque así nos podían sacar más diferentes versiones de este dinosaurio realmente si podemos ver los colores son casi similares lo que es la franja azul vemos que hay una distinta variación la de 3.5 la más pequeña podemos ver que es un poco un azul más claro más pastel al del Velociraptor de 6.5 el más grande que llega a ser un azul más oscuro sin duda puedo estar destacando lo que son las puntos de articulación de la de 6 pulgadas la más grande la cual son muy perfectos podemos ver que la mandíbula es más grande se extiende más y tiene detalles en articulaciones en las manos lo cual no lo trae la otra figura la de 3.5 le tuvieron que quitar para disminuir precios y poder sacarla a la venta realmente a mi la de 6 pulgadas es la que más me fascina aunque no tiene el ojo de cristal pero a mi punto de vista es una de las mejores figuras realmente las dos son buenas dependiendo para que lo necesites o que realmente tú quieras utilizar estas figuras yo te las recomiendo ambas pero si realmente quieres reunir una gran colección de dinosaurios por medio te irías a las de 3.5 a las más pequeñas porque ya hay una gran variedad ya salió el Ginatosaurio ya salió el Tiranosaurio Red entre otras podemos destacar que los detalles de las dos son buenas son realmente muy destacables las dos como los puntos de pintura los detalles de color lo cual a mi me encantan de las dos versiones pero realmente yo quiero que tú opines y me digas ¿tú qué crees? ¿cuál crees que vale la pena tenerla en la colección? sino la versión de la Hamon Collection o la de la Amber Collection la cual yo diría que las dos se dan una muy buena batalla en lo que es la estética de color y de pintura ¿cuál crees que vale la pena tenerla en la colección? ¿cuál crees que vale la pena tenerla en la colección? ¿cuál crees que vale la pena tenerla en la colección?